Ponente es la licenciada Mariana Rodríguez Gámez, Mariana es licenciada en Nutrición de la Escuela de Dietética y Nutrición del Issste, hizo la especialidad en Nutrición Clínica Enteral y Parenteral en el Hospital Adolfo López Mateos y actualmente está haciendo la maestría en Ciencias de la Salud en Epidemiología Clínica con un protocolo de cambios en la microbiota intestinal en pacientes con enfermedad renal crónica que se trasplantan. Pero hoy nos va a hablar precisamente de la nutrición en la lesión renal aguda. Bienvenida Mariana. Nada más aprovecho antes de que empiece Mariana, les voy a pedir que me entreguen los stickers cuando terminemos, si me los entregan a mí, por favor, es una manera de asistencia, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias. Listo. Pues primero, muchísimas gracias a la doctora Mara y a la doctora Laura por haberme invitado a dar una ponencia el día de hoy. Hablar de la nutrición en la enfermedad renal, en general en enfermedades metabólicas, pacientes hospitalizados, es mi mero campo de conocimiento. Me he especializado últimamente en microbiota desde que entré a la maestría. Y pues ahora vamos a platicar, les voy a platicar la parte nutricional de lo que nos acaba de contar el doctor Luna sobre la lesión renal aguda. Es, pareciera ser muy breve, quise hacerlo lo más resumido posible, ya que hay demasiada información y al mismo tiempo es poca sobre el tratamiento nutricio de los pacientes con enfermedad renal aguda y más en pacientes pediátricos. Entonces, voy a dar desde el punto nutricional sobre qué es la lesión renal aguda, qué pasa en el estado metabólico, los cambios metabólicos de los pacientes con enfermedad renal aguda y pues específicamente el soporte nutricio sobre el manejo de líquidos, de vitaminas, de electrolitos y de energía y de proteína. Bueno, como ya lo explicó el doctor, la fisiopatología de la lesión renal aguda, yo ahorita lo que voy a citar al doctor Koppel, que podría decir que es el padre de la nutrición nefrológica, que él dice que la lesión renal aguda, más que una enfermedad renal como tal, es un proceso patológico sistémico y en muchos pacientes es un síndrome clínico, pro-oxidativo, pro-inflamatorio e hipermetabólico que representa uno de los problemas más desafiantes de la nutrición clínica. Y voy a hacer énfasis en estas palabras, pro-oxidativo, pro-inflamatorio e hipermetabólico porque es el punto angular de donde se inicia el soporte nutricio en estos pacientes. Bueno, lo vuelvo a mencionar rápido, como ya se sabe, la enfermedad lesión renal aguda se presenta con una disminución abrupta de la tasa de filtración glomerular y principalmente es causada por una insuficiente perfusión, principalmente por choques hipovolémicos, tenemos alguna enfermedad intrínseca renal pediátrica como la glomerulonefritis aguda o el síndrome urémico hemolítico y se presenta con alteración en la eliminación de líquidos, por lo que nuestros pacientes llegan a presentar sobrecarga o depresión de hídrica. Como le mencionó el doctor, los principales pacientes que presentan una lesión renal aguda son los que se someten a una cirugía cardíaca, sin embargo hay algunas otras cirugías de gran volumen en lo que llegan, pueden llegar a tener pérdidas elevadas de sangre y llegar a un choque hipovolémico y propiciar una lesión renal aguda, también la principal población que presenta una lesión renal aguda son los pacientes que están en la terapia intensiva pediátrica y hay algunos medicamentos como ciertos antibióticos o algunos quimioterapéuticos que también llegan a generar algún daño de renal en una etapa aguda. Bien, aquí está esta gráfica, tabla lo que realmente muestra es cómo se divide la lesión, la severidad de la lesión renal dependiendo de la elevación de la creatinina acérica y la disminución de la uresis. Ya que se presenta la alteración en la eliminación de orina, esto obviamente nos va a provocar una alteración en la eliminación de desechos metabólicos que principalmente por función renal es la urea, el sodio, el potasio y el control del metabolismo ácido básico de los pacientes. Entonces, la lesión renal aguda no es como una patología que se presenta nada más así, sino que es un proceso dinámico que con el transcurso del tiempo va modificándose ya sea la gravedad y el tiempo en el que el paciente presenta la lesión renal. Y los requerimientos nutricionales no es como en un paciente con enfermedad renal crónica estable que está en tratamiento en hemodiálisis y que entonces tiene su requerimiento energético fijado, su requerimiento proteico fijado y al mismo tiempo vitaminas y minerales porque está estable. En la lesión renal aguda hay muchos cambios y principalmente cambios metabólicos. Entonces, los gastos energéticos, los desgastes proteicos van cambiando de acuerdo a cómo va evolucionando la lesión renal. Y no solamente afecta el balance de líquidos, electrolitos y los desechos del metabolismo, sino que también hay alteraciones en metabolismo de carbohidratos, o sea, metabolismo energético y alteraciones en micronutrientes. Las principales alteraciones metabólicas son secundarias a una cascada de inflamación que presentan estos pacientes. Inicia con la activación del catabolismo proteico, el cual va a llevar a una intolerancia periférica, más bien, se une junto a una intolerancia periférica a la glucosa, presentan incremento de la gluconeogénesis, hay inhibición de la lipólesis y eliminación de lípidos, presentan acidosis metabólica, como les mencioné hace ratito. Hay una disminución en la función del sistema antioxidante, entonces está en un estado proinflamatorio y oxidativo, especies reactivas de oxígeno liberadas a todo lo que da. La función de la vitamina DSB bloqueada, entonces los pacientes presentan hiperparatiroidismo, el estado proinflamatorio está a todo lo que da y hay un deterioro en la inmunocompetencia. Todo esto va uniéndose en el transcurso de la evolución de la patología y es un círculo vicioso que lo que lleva es a que esta lesión renal pueda provocar un grado en el que ya haya cambios en las concentraciones de creatinina, que la eliminación de líquidos sea mucho más difícil por el paciente y que entonces ya llevan a la necesidad de una terapia de reemplazo y como lo mencionó el doctor Luna, principalmente es hemodiálisis en las terapias intensivas pediátricas. Estas alteraciones metabólicas a nivel renal se presentan como un amplio patrón de perturbaciones de las funciones del riñón y tiene un alto impacto en la morbilidad y en la mortalidad en los pacientes. Estas, también lo que pasa es que las alteraciones metabólicas están determinadas por el estado urémico, ya sea como es una etapa aguda, es el proceso patológico subyacente y la presencia de complicaciones secundarias a un estado urémico elevado. Y algo que también afecta mucho la que lleguen a una etapa de daño crónico es la decisión de la terapia de reemplazo y el tipo de reemplazo. Como se mencionó, en el momento en el que ya se ve una hematuria presente, aunque no haya elevadas concentraciones de creatinina y el paciente todavía no se somete a una terapia de reemplazo renal, entonces eso puede provocar que en un futuro el paciente llegue a una lesión renal crónica y que entonces necesite una terapia de reemplazo por el resto de su vida. El soporte en nutricio en estos pacientes tiene que estar muy bien enfocado en qué es lo que está sucediendo en el estado catabólico, metabólico en el momento. Se tiene que coordinar obviamente con todas las terapias médicas, más si están en terapia intensiva. Hay terapia de líquidos, terapia de medicamentos, en el momento en el que necesiten una terapia de reemplazo, la sesión de la hemodiálisis o hemodiafiltración. Y obviamente el tratamiento tiene que ser en conjunto y los objetivos nutricionales de estos pacientes son diferentes a un paciente que está en piso de hospitalización de nefrología, ya que el manejo nutricio va un poquito más allá. Siempre tenemos que pensar en qué tuvo ayer mi paciente, hablando de terapia intensiva, qué tiene hoy y qué puede presentar el día de mañana. Normalmente estamos acostumbrados a llevar el manejo hospitalario de un paciente analizando el balance nitrogenado, si es positivo o si es negativo, limitar obviamente la pérdida de masa muscular, promover la cicatrización de las heridas o de las anastomosis en las pacientes que sufrieron una cirugía previa y obviamente promover la recuperación y prevenir ligeramente, prevenir en nutrición es un poquito difícil poner esa palabra porque depende un poco más del manejo médico y el manejo obviamente conjunto, pero prevenir un poco sí la presencia de complicaciones. En los pacientes con lesión renal aguda, tenemos que pensar en esto y aparte, en que tenemos que mitigar el estado proinflamatorio. Cuando estuve haciendo los cursos de certificación de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, un doctor de España no hacía mucho énfasis en que para promover la síntesis proteica y mejorar el estado de nutrición en nuestros pacientes, primero tenemos que pensar en cómo bloquear el estado inflamatorio de mi paciente, obviamente dependiendo del tipo de patología que tienen. Ayudar a la eliminación de los radicales libres utilizando algún tipo de antioxidantes si es que están de acuerdo al tratamiento en conjunto, promover obviamente las funciones endoteliales y proteger contra la presencia de lesiones tisulares. Ahora, las indicaciones dietéticas que están establecidas para los pacientes con enfermedad renal crónica son insuficientes para los pacientes que tienen una insuficiencia renal, ya que hay demasiados cambios como los mencioné previamente. Y porque estos pacientes tienen un elevado riesgo a desarrollar complicaciones metabólicas en el transcurso de que iniciamos el soporte nutricio. Entonces, tenemos que tener un enfoque muy individualizado, no es como que las guías de enfermedad renal crónica dicen que tenemos que dar tantas calorías por kilogramo, sí, pero tenemos que ir evaluando la evolución de nuestro paciente y si es posible ir escalándolo y si no nada más mantener para que el daño renal no incremente y obviamente el estado metabólico de nuestro paciente se mejore. Los principales soportes nutricios que se dan en terapias intensivas cuando la vía oral no es adecuada, no es apta, es obviamente la nutrición enteral y la nutrición parenteral. Ya que tenemos alteraciones en los manejos de líquidos y en estos pacientes el manejo de líquido tiene que ser muy, muy controlado, la nutrición parenteral se da con mucho, mucho cuidado. Y otra cosa, si tenemos el tracto gastrointestinal funcional, siempre es pensar, if the gut works, use it. Es una frase que igual se dice mucho por Espen porque se disfuncionaliza el tracto gastrointestinal. Y si ya tenemos una disfuncionaliza, una mala función del daño renal y aparte tenemos a una paciente que previamente sufrió una cirugía cardiovascular y aunado a eso le agregamos que disfuncionalizamos el tracto gastrointestinal, no les quiero contar las complicaciones que pueden llegar a presentar en un futuro. Los pacientes no salen de la terapia intensiva, nunca alcanzamos la estabilidad de la patología y obviamente del catabolismo proteico y de la mejora del funcionamiento del estado nutricio y hay traslocación bacteriana, hay muchísimas complicaciones. Se puede realizar, para alcanzar los requerimientos totales de nuestros pacientes, si no tienen una buena tolerancia a la vía enteral, entonces se utiliza una alimentación mixta, en la cual tenemos un mejor control del manejo de líquidos, no disfuncionalizamos el tracto gastrointestinal y cubrimos el total o el mínimo del 75% de los requerimientos tanto energéticos como proteicos de nuestros pacientes. Ahora, la evaluación nutricional en estos pacientes tiene que ser muy exhaustiva porque tenemos que analizar exactamente todo lo que le pasa, todos los mililitros de líquidos que se le pasó en el transcurso del día previo en la terapia intensiva, todos los medicamentos, porque hay medicamentos que aportan potasio, hay medicamentos que aportan sodio, hay medicamentos que aportan calcio, entonces todo eso lo tenemos que ir calculando en el momento que nosotros vamos a hacer nuestras indicaciones. Se hacen las mediciones antropométricas, si es posible en nuestro paciente, peso, talla, en el paciente pediátrico obviamente circunferencia de cabeza, algunos pliegues cutáneos, área muscular de brazo, hay algunas terapias intensivas en las que pueden llegar a tener una impedancia bioeléctrica para analizar el estado de hidratación del paciente, obviamente tenemos que revisar todos los laboratorios, el perfil bioquímico, las concentraciones de electrolitos, calcio, magnesio, fósforo, fosfatasa alcalina, para ir viendo si tenemos nutrición parenteral, cómo está aceptando el soporte de nutrición, obviamente tenemos que analizar colesterol y triglicéridos por la resistencia periférica a la glucosa, obviamente concentraciones de glucosa y hacer balances de proteína y ver la albúmina más que nos diga qué tan buen estado nutricional tiene nuestro paciente, nos habla de inflamación. Si estamos ya dando un soporte en nutrición y la albúmina en nuestro paciente sigue disminuyendo, una, no es que no estemos alcanzando sus requerimientos nutricionales, sino no estamos bloqueando la inflamación, la inflamación está ganando, entonces tenemos que en conjunto con el tratamiento médico ver qué soluciones podemos tener, si se puede incrementar un poquito el requerimiento de proteína, el requerimiento energético para alcanzar el total de lo que está gastando el paciente, porque como les mencioné, están en un estado hipermetabólico, hipercatabólico. Tenemos que evaluar también la presencia de hierro, porque pueden llegar a presentar anemia y en el caso en el que ya tienen un tratamiento sustitutivo renal, tenemos que evaluar si es diálisis, hemodiálisis, la proporción de reducción de urea, el KTB y la tasa catabólica proteica y si es diálisis peritoneal, obviamente vamos a hacer balances peritoneales, balances de líquidos, balances nitrogenados, porque recuerden que el líquido peritoneal está hecho a base de glucosa. Entonces, una parte del líquido peritoneal se absorbe energéticamente, entonces tenemos que hacer esos balances con lo que nosotros le vamos a indicar del total de calorías de carbohidratos. Y en el caso, también tenemos que hacer un registro dietético, si el paciente está alimentándose vía oral, con recordatorios de 24 horas es suficiente, pero si tenemos nutrición enteral, tenemos que evaluar muchas cosas. La tolerancia a la dieta en el transcurso de la tarde y el día previo, necesitamos evaluar si tiene presencia de residuo gástrico, la cantidad de residuo gástrico que presento, el perímetro abdominal y en el caso de la nutrición parenteral, obviamente concentraciones de glucosa, la frecuencia cardíaca, la uresis y los balances de líquidos. Ahora, para poder continuar con un tratamiento nutricio, tenemos que tener muy enfocado en que nuestro paciente tiene alteración de líquidos, entonces tenemos que hacer siempre las cuentas de los balances de líquidos y de acuerdo al estado de sobrecarga de nuestro paciente, dar los requerimientos de líquido. Si el paciente presenta hipertensión y sobrecarga de volumen, se hacen restricciones de sodio. Puede ser una restricción moderada de 3 a 4 gramos o una restricción mayor de 1 a 2 gramos. Esto depende un poco o principalmente del grado de edema. Si tenemos un paciente que está con anasarca, entonces la restricción de sodio es esta más restricción de líquidos. Y la restricción de líquidos se puede calcular de acuerdo a uresis y a la presencia de edema y obviamente a los balances de líquidos calculados por los médicos. En los pacientes que tienen oliguanuria sin sobrecarga de volumen, la ingesta de líquidos recomendada es la de lo que equivale a la uresis más las pérdidas insensibles de líquidos. Ahora, en relación a la cantidad de energía y proteína que se va a indicar a nuestros pacientes, más adelante les puse una tablita de las kilocalorías y de los gramos de proteína de acuerdo a edad y si están en diálisis peritoneal o hemodiálisis o en prediálisis. Sin embargo, se sugiere que cuando los pacientes están en un estado hipermetabólico e hipercatabólico, el incremento del gasto energético total puede ser de entre un 20 a un 30%. Lo ideal en las terapias intensivas es evaluar el gasto energético por medio de una calorimetría indirecta. Sin embargo, no en todos los centros de salud se tiene ya que no tenemos una calorimetría indirecta entonces lo que se puede hacer es sacar el gasto energético basal, incrementar el factor de estrés de acuerdo a la patología de base y poco a poco ir evaluando si la cantidad de calorías que le estoy dando es suficiente con los balances kilocalorías-nitrógeno, más adelante se los voy a mencionar y con la presencia de hiperglucemias. Y los pacientes que se encuentran en terapia intensiva principalmente tienen un balance de proteína negativo. Este balance es aproximado de 2.5 gramos por kilogramo por día. Esto es más o menos el promedio que tenemos que recuperar de nitrógeno perdido por el estado catabólico. Las guías de ASPEN recomiendan que de acuerdo a una ingesta de gramos de proteína que están ajustadas por edad y por estancia en terapia intensiva que en los pacientes de 0 a 2 años se recomienda dar de 2 a 3 gramos por kilogramo por día de proteína de 2 a 13 años 1.5 a 2 gramos y de 3 a 18 años 1.5. Estas calorías lo que más se recomienda es que se calculen por fuera del gasto energético total para que estas calorías se vayan completamente a síntesis proteica en el caso que ya tengamos una estabilidad de la función renal y que no tengamos que limitar el aporte proteico. Aquí está la tablita que les mencioné de acuerdo al grupo de edad más adelante y a partir de la edad puberal se divide en niñas y niños la cantidad de energía ya sea que están en tratamiento en hemodiálisis o en diálisis peritoneal es realmente la misma lo que se modifica es la cantidad de proteína ya que de acuerdo a las sesiones de hemodiálisis se pierden .4 gramos de proteínas por kilo por sesión de hemodiálisis si al paciente le llegan a hacer dos sesiones de hemodiálisis a la semana entonces este requerimiento a estos .4 se le tienen que agregar al cálculo energético de proteínas al cálculo del requerimiento proteico total y aquí es cuando tenemos que hacer más el balance de kilocalorías nitrógeno porque es un paciente en terapia intensiva entonces nuestro balance de kilocalorías nitrógeno tiene que ser bajito para que entonces la proteína que le demos sea protegida por las calorías de carbohidratos y de lípidos y se pueda ir a síntesis proteica a reparación celular y a bloquear y a bloquear parte de todo lo roto por el catabolismo proteico y esto obviamente junto con un balance proteico de la cantidad de nitrógeno que se está eliminando el nitrógeno que le estamos ingresando y si nos estamos quedando por abajo o estamos sobresaturando de proteína a nuestro paciente ahora sobre las vitaminas hay controversia en qué vitaminas sí suplementar en estos pacientes y qué vitaminas no las vitaminas hidrosolubles en el momento en el que están en una terapia de reemplazo renal se eliminan por vía de la diálisis peritoneal o la hemodiálisis principalmente la vitamina C entonces la vitamina C se puede suplementar de acuerdo a las indicaciones no exceder ya que puede llegar a generar un poquito de toxicidad sin embargo como se elimina por las sesiones de hemodiálisis no hay tanto riesgo con la vitamina C las vitaminas liposolubles y no es recomendable suplementarlas a menos de que el paciente comience a presentar signos de déficit de vitaminas el aporte cuando estamos dando un aporte adecuado ya sea vía oral nutrición enteral o nutrición parenteral no va a haber necesidad de suplementar más vitaminas ya que las emulsiones están completas de multivitamínicos en las cantidades adecuadas porque así los calculamos entonces ya no hay necesidad de incrementar mayor aporte de vitaminas sin embargo cuando están en un estado muy catabólico el magnesio es un elemento que se elimina muy fácil y si no suplementamos magnesio entonces vamos a tener complicaciones no se alcanza a ver son los requerimientos tanto de energía proteína sodio calcio potasio fósforo vitaminas elementos traza y líquidos de los pacientes de acuerdo a la edad y aquí puse esta en estado prediálisis no puse las hemodiálisis y diálisis peritoneal porque esos más bien son para pacientes que están estables que son enfermedad renal crónica estable en diálisis peritoneal o en hemodiálisis esto aplica más bien para una lesión renal aguda son muy muy similares a los requerimientos que les puse previo tanto de energía como de proteínas sin embargo aquí está un poquito más desglosado la cantidad de calcio que se tiene que dar de acuerdo a la edad de potasio de fósforo dice que por ejemplo usualmente se puede suplementar fósforo sin embargo se tiene que dar con mucho cuidado en caso que nuestro paciente presente déficit de fósforo como conclusiones tenemos que vamos a retomar que la enfermedad renal crónica es un estado proinflamatorio tenemos que tenerlo siempre en mente y nuestros pacientes van a estar en un estado catabólico para promover la mejora del estado nutricional tenemos que hacer un análisis cuidadoso del estado metabólico de nuestro paciente antes de iniciar la terapia nutricional considerar que tenemos que bloquear primero la inflamación antes de iniciar de pensar en promover la síntesis proteica tenemos que evaluar el grado de la lesión el estado hídrico y el daño a algún otro órgano porque algunos pacientes que están en terapia intensiva con lesión renal aguda pueden llegar a desarrollar hasta falla orgánica múltiple y pues ahí ni cómo ayudar un poco con soporte nutricio iniciar con parámetros basales o con los parámetros más bajitos de las recomendaciones y de acuerdo a cómo va evolucionando nuestro paciente vamos incrementando los requerimientos y tener en cuenta que estos pacientes muchas veces están en estado de acidosis metabólica y la acidosis metabólica es una de las principales contraindicaciones para el soporte nutricio vía parenteral y también vía enteral sin embargo se puede dar un poquito de nutrición enteral nada más para no disfuncionalizar el tracto gastrointestinal y en el momento en el que la acidosis metabólica se recupere se corrija volvemos a incrementar un poquito el aporte de la vía enteral y consideramos después iniciar el soporte vía parenteral con estos pacientes tenemos que tener un continuo seguimiento y muy detallado recuerdo cuando estaba en la terapia intensiva que tenía mis hojas de mis pacientes y había pacientes que tenían dos, tres semanas ahí porque estaban muy complicados y tenía todo mi catálogo de hojas y entonces así podía ir viendo cómo evolucionaba mi paciente cómo había iniciado y si presentamos complicaciones en algún incremento del aporte nutricional y siempre el soporte nutricio lo que pretende es promover la recuperación pronta del paciente que salga de la terapia intensiva y evitar la presencia de déficit nutricionales y de complicaciones y hace ratito la doctora Laura le preguntó algo sobre la microbiota y los probióticos a la doctora Mara y mencionaron que iba a hacer mi plática sobre eso pero no entonces al final decidí meter un poquito sobre la microbiota intestinal porque obviamente en el transcurso de la realización de la ponencia no me vino a la mente qué pasa con la microbiota intestinal en la enfermedad renal aguda sin embargo como es un estado en agudo el paciente estaba bien se podría decir tenía una complicación cardiovascular por la cual se tuvo que someter a una cirugía un cambio tan grande de hospitalización cirugía medicamentos manejo de líquidos bla 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 estado de ayuno modifica sí la microbiota intestinal sin embargo hasta hoy no he leído ningún artículo que hable sobre el estado de la lesión renal aguda y las modificaciones de la microbiota intestinal pero si nos vamos un poquito a analizar qué es lo que pasa en el paciente con enfermedad renal crónica y la microbiota intestinal podría hacer una hipótesis de qué podría pasar en estos pacientes una vez que salen de una terapia intensiva que tuvieran una lesión renal aguda y que recuperan entonces les voy a platicar rapidísimo que en la enfermedad renal aguda a nivel intestinal hay muchísimos cambios ya que como la eliminación renal de urea de oxalatos de ácido úrico no está funcionando entonces hay un switch de eliminación vía fecal entonces hay este cambio de concentraciones o esta traslocación de concentraciones de urea de ácido úrico al tracto gastrointestinal y esto provoca un cambio en el lumen intestinal este cambio hace que se vuelva ácido y que las bacterias intestinales comiencen a decir están cambiando mi casa qué está pasando tengo que sobrevivir entonces comienzan a modificar el tipo de bacterias que hay en el intestino y las cantidades que hay esto y como hay nuevos sustratos se podría decir como que nacen nuevas bacterias familias bacterianas que metabolizan estos sustratos y producen sustratos secundarios que son las toxinas urémicas que no sé si alguien alguna vez ya ha escuchado del famoso induxil sulfato y del pecresil sulfato que son justamente toxinas urémicas que se encuentran que se encontraron a nivel sérico pero que son producidas a nivel intestinal por el metabolismo de la urea por las bacterias intestinales estas toxinas urémicas a nivel sérico lo que se ha visto es que tienen una amplia relación con el incremento del riesgo cardiovascular de los pacientes sin embargo hay algunas otras factores que también provocan alteraciones del ambiente intestinal y obviamente la microbiota como las restricciones dietéticas en estos pacientes a todos los pacientes se les quita la ingesta de frutas y verduras por el aporte de potasio entonces sabemos la mayoría son nutriólogos que la fibra en el momento en el que se digiere genera es el principal alimento se podría decir de los enterocitos ya que las bacterias intestinales fermentan la fibra producen ácidos de cadena corta que es el oro del alimento de los enterocitos y así es como se mantiene la barrera intestinal y el ambiente intestinal adecuado sin embargo los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un bajo aporte de fibra principalmente frutas y verduras obviamente panes integrales no se les puede indicar y la producción de ácidos grasos de cadena corta se ve súper disminuida también alteraciones medicamentosas son polifarmacéuticos los pacientes y muchas veces tienen que tomar antibióticos los cuales alteran la diversidad de la microbiota intestinal otra cosa muy muy interesante que el doctor Calantar hace muchos muchos años que se podría decir que es el hijo del doctor Coppel analizó lo que pasaba en el intestino de los pacientes cadavéricos y entonces encontró que había edema intestinal y el edema intestinal lo que lleva es a que si está todo inflamado mi intestino se empiezan a alterar las uniones estrechas que hay entre todas las células intestinales hay traslocación bacteriana de bacterias que son tóxicas incrementan el estado de toxicidad de los pacientes y la absorción de nutrientes se ve muy alterada simplemente por el edema intestinal y bueno ya les mencioné de las toxinas urémicas entonces con todas estas alteraciones de la microbiota intestinal lo que sí ya se sabe muy bien es que hay incremento en el riesgo cardiovascular por la producción de las toxinas urémicas sin embargo no se sabe qué es lo que pasa por los cambios en las familias bacterianas y algo que se ha visto mucho en los pacientes con enfermedad renal es que del total de la abundancia de bacterias que deben de tener como nosotros que estamos sanos ellos tienen una menor cantidad y en el momento en el que tienen menor cantidad tienen menor acción metabólica y entonces tienen complicaciones esas complicaciones todavía no se saben hay hipótesis sobre si se pueden relacionar con infecciones peritoneales con infecciones gastrointestinales y hasta con la disminución de la función renal residual entonces ahora estamos iniciando un protocolo de investigación justo en pacientes que reciben un trasplante renal para ver cómo evolucionan en el transcurso del primer año los cambios de la microbiota intestinal si esto se relaciona con la presencia de complicaciones en el transcurso del primer año del post-transplante o si favorece y obviamente pues describir qué familias y en qué cantidad se encuentran los microorganismos a nivel intestinal porque no se sabe nada de eso y pues esa era la pequeña plática de microbiota intestinal que no se dio y pues eso sería todo por hoy gracias preguntas muy interesante ¿verdad? Muy interesante su ponencia me gustaría saber en el paciente renal crónico que muchas veces nos preguntan qué voy a comer qué no voy a comer sobre todo sobre los vegetales verdes no tengo dudas sobre los amarillos frutas amarillas nos quiero saber cuáles están prohibidos para el paciente con enfermedad renal crónica si el paciente está en etapa predialisis ahí es cuando más control se debe tener porque es muy fácil que eleven concentraciones de potasio de fósforo de sodio de acuerdo a la alimentación ahí están las guías de Kadoqui en donde especifican las del soporte nutricio de acuerdo al estado de la enfermedad renal cuáles son las recomendaciones de los micronutrientes en el caso de por ejemplo potasio fósforo magnesio sodio de acuerdo al estado de la enfermedad renal crónica de los pacientes los vegetales verdes lo que principalmente aportan es potasio en los vegetales verdes si se tiene que dar una restricción para evitar la elevación de las concentraciones de potasio por ejemplo las legumbres lo que principalmente aportan es fósforo entonces si tenemos un paciente que está en límites del que sube y baja fósforo tantito y vuelve a subir y nada más respira y vuelve a subir un poquito más tenemos que restringir también el aporte de leguminosas algunas semillas como las nueces las almendras la ¿cómo se llama esta? la de la india no es de la india este y el sodio es ah y hay fósforo hay orgánico e inorgánico la absorción del fósforo orgánico que es el que se consume por los alimentos naturales es muchísimo menor a la del fósforo inorgánico y el fósforo inorgánico lo encontramos en todos los alimentos procesados que contengan algún tipo de se me acaba de olvidar la palabra para mantener el conservador en la mayoría de los conservadores hay algún tipo de fósforo añadido y en algunas otras presentaciones que la absorción de este fósforo es hasta del 80 75 80 por ciento entonces lo más recomendado en los pacientes es no consumas alimentos industrializados vete mucho más a una dieta totalmente hecha en casa natural y con procesos culinarios existe actualmente el Comenur que es el colegio mexicano de nutriólogos renales y ellos justamente lo que hacen es dar cursos y actualización sobre las indicaciones nutricionales de los pacientes en las diferentes etapas de la enfermedad renal crónica principalmente en adultos y por ejemplo ellos tienen un catálogo gastronómico que dice las legumbres las leguminosas para poder disminuir un poco el aporte de fósforo las tienes que dejar remojando toda la noche tiras el agua y al otro día los cocinas con nueva agua ahí eliminas casi todo el fósforo orgánico de unos frijolitos caldosos que por ejemplo se le pueden antojar al paciente que tienen un buen aporte de proteína que aportan un poquito de fibra por la cascarita de los frijoles y que no son unos frijoles enlatados no es un fósforo inorgánico que va a hacer que se le den las concentraciones de fósforo rapidísimo de nada hola qué tal te felicito por tu presentación gracias tengo nada más una duda no sé si me puedan apoyar este con un paciente con parálisis cerebral con un peso de 21 kilos y 33 años insuficiencia renal crónica qué me recomiendas calcular la proteína o las calorías obviamente llegar a su estabilidad sé que no puede alcanzarlos a un paciente de 33 años pero sí más o menos que se pueda mantener ok ahí tienes que calcular las dos como es un no sé el grado de movilidad que tenga tu paciente pero puedes calcular una tasa energética basal para cubrir el basal del total de sus calorías para evitar que haya degradación calórica y que eso conlleve a mayor degradación proteica y catabolismo y la cantidad de proteína se tiene que calcular de acuerdo a la tasa de filtración glomerular o sea el grado de daño renal que tiene si está con algún tipo de tratamiento ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis o únicamente con medicamentos para controlar diuréticos por ejemplo inhibidores o algo por el estilo es un paciente es una pregunta complicada que ahorita no te podría responder porque entonces tengo que sacar la calculadora y nos tenemos que poner a hacer cálculos pero si para mantener un balance y evitar la degradación el catabolismo en tu paciente puedes calcular el gasto energético basal la proteína y al gasto energético basal incrementarle un porcentaje tal vez puede ser el 10% más bien el 10% se lo tienes que incrementar que es del metabolismo de la alimentación y otro 10% se lo puedes incrementar por el grado de actividad o un poquito menos y poco a poco lo vas escalando junto con tu cálculo de proteínas para que lo lleves de la mano y promuevas un poquito la síntesis proteica sin embargo si tienes que tener muchísimo cuidado con la función renal de tu paciente de nada hola felicidades por tu presentación tengo más que nada una duda no sé igual de acuerdo a tu experiencia sobre la enfermedad crónica más que nada si estamos hablando de pacientes no sé terminales muchas veces entra en disturbios como que le damos la alimentación o no se la damos de acuerdo al edema de acuerdo a todo esto no sé si de acuerdo a tu experiencia se la dejas no se la dejas le das nutrición enteral para enteral y si no se la dejas qué cambios ves en no sé en la última etapa de vida respecto al paciente o sea respecto a la al cambio de masa muscular y todo eso es bueno quitársela o tú qué recomendarías esa es una decisión que se tiene que tomar en conjunto con el manejo médico obviamente una enfermedad renal crónica terminal no significa que tu paciente se vaya a morir mañana si está en una terapia intensiva y tiene un grado de edema tremendo tiene insuficiencia cardíaca tiene ya insuficiencia respiratoria no pueden controlar los líquidos y hasta tiene está en anuria ahí es indicación por ética que se tiene que suspender el soporte nutricio porque el soporte nutricio como lo que hace es integras los metabolitos al cuerpo así como la nutrición parenteral es líquida así se absorben y el cuerpo lo que hace es trabajar con lo que le dan entonces si ya de lado tienes una falla orgánica y tienes complicaciones en tu paciente le metes la nutrición por ejemplo parenteral entonces lo único que va a hacer es incrementar la falla cardíaca la insuficiencia respiratoria el edema obviamente porque no va a estar eliminando los líquidos si tu paciente no está tan grave solo es una enfermedad renal crónica que está terminal porque pues ya necesita las terapias de reemplazo y está en hospital en hospitalización en piso no en terapia intensiva y no está tan grave la situación de que ya está necesite ventilación apoyo ventilatorio entonces le dejas lo mínimo porque por ética lo tienes que alimentar entonces se le tiene que dejar la alimentación en un estado basal para que no disfuncionalices porque si le quitas todo entonces comienza una disfuncionalización por medio del intestino por déficit de energía y incrementa mayor el catabolismo entonces es lo mismo que si el de terapia intensiva le das o no le das tienes que valorar mucho el estado de tu paciente y la probabilidad de recuperación que tiene hay pacientes que están muy graves en el hospital en piso y que les estás dando su soporte nutricio de poquito en poquito y de repente ves que mejoran hay veces que tienen un pico de mejora y la mayoría decimos que se vaya a su casa por favor y que todo lo que tenga que suceder que suceda en su casa eso es en lo mejor de los casos sin embargo puede suceder que suceda lo que tenga que suceder en el hospital es algo normal es algo que no podemos predecir y que tú como profesional tienes que aprender a tomar estas decisiones de si le das o no le das o si le das le das poquito muchas gracias es muy interesante si tienen más preguntas yo les sugeriría anotarlas se las damos y luego las posteamos porque tenemos que seguir pero es un tema que da para mucho ¿verdad? ya quisiéramos seguir ahorita bueno muchas gracias Mariana aplausos 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 gracias 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 gracias